Hola, ¿no vas por el pedido? Hola, aquí tienes el pedido. Gracias. ¿Qué? ¿Has comprado los flores? Todavía no, ahora no. Andas tarde ya. Sí. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno. Ya, me voy a ir por ahí, ¿vale? Tú dale recurso a la tía, que hace mucho que no la vea. Venga, adiós. Venga, adiós. Abuelo, que se me ha dado el tiempo. Ahora mismo bajo. Adiós. ¿Qué duro es el primer aniversario? Nunca te sentirás sola. Te quiero conmigo. Te quiero conmigo.